Luna, lunera, cascabelera Venile a mi amorcito, por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Venile a mi negrita, por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita con la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor Ay, luna, lunera, cascabelera Venile a mi chiquita, por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Luna, lunera, cascabelera Venile a mi amorcito, por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Venile a mi negrita, por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita con la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor Ay, luna, lunera, cascabelera Venile a mi chiquita, por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón De mi corazón Ay, luna, lunera, de mi corazón Dile que es la pena De mi corazón Dile que me muero, de mi corazón Lunita moruna, de mi corazón Luna redondita, de mi corazón Ay, como te quiero, de mi corazón Luce mi negrita, 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 de mi corazón